Ay, yo no volveré a rogarle amor a una mujer La que me quiera, la quiero Y si desea marcarse, dejo que se vaya Pues no quiero que me ocurra lo mismo de ayer Que de mi dolor se rieron Sin piedad me dijeron muy profundo el alma Ya sé que es ley de la vida, ganar y perder Pero cuando no es sincero, espera todo menos del ser en quien ama Sea capaz de ocasionarnos una herida cruel Solo porque le dijeron que por ahí me dieron que con otra andaba Y sin dejarme siquiera defender, me juzgó y me condenó como si nada